Como conocimiento en horas de la mañana, más precisamente las 6 horas con 50 minutos sobre el despiste y posterior vuelco de un vehículo, de una camioneta EcoSport la cual se encontraba al mando del señor Miguel Eduardo Luna de 71 años quien por razones de establecer pierde el control del rodado y termina volcando sobre la rotonda misma sufriendo escoriaciones varias y dolores en el sector de la zona de la espalda lo que motivó su traslado hasta el hospital San Antonio de Padua en el lugar también trabajó personal de bomberos voluntarios quienes asistieron al rescate de esta persona que en principio había quedado atrapada dentro del habitáculo del vehículo Bueno, en este despiste solamente participó el auto en el cual venía manejando Luna? Efectivamente, según el informe de las primeras averiguaciones realizadas en el lugar este vehículo habría impactado contra el cordón de la rotonda y al momento de redireccionar el sentido de la conducción se produce el vuelco terminando el vehículo dentro de la rotonda de este sector ¡Gracias!